Estamos en el nuevo pase de video de Julián En el pase de... ¡Vamos a ver el trailer, chicos! ¡Vean mis trajes! ¡El trailer! Dale, a vos ponés tus piernas de acá No, no, vos Mira, mira el trailer Mira, chicos ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Iron Man ha llegado a todos! Mira, mira, mira ¡Iron Man! ¡Hay juguetes de transportoros, aliens! Miráis, le disparan a Iron Man ¡Qué guay! ¡La chica superpoderosa se ha convertido chula! ¿Quién es ella? ¡La Bora! ¡La Bora! ¡Volverde! ¡Ya está aquí, cabrón! ¡Muérdate mismo! Bueno ¡Bueno, baja! ¡Miren, es Thor! ¡Tor nos trajo hasta esta invención! ¡A Gru! Bueno, y ahora se empieza la lucha ¡No, pero en fin! Bueno, todavía no está chulo Por eso te dije ¡Basta, basta! ¡No es el loop! ¡Viene el malo! ¡Ah! Y todavía no ha terminado, ¿eh? ¡El pase de batalla! ¡No haições de ver el malo! ¡ibles versos! ¡Ya estáis en acuerdo! ¡No! ¡No, no ha importe tenemos que ver el nuevo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias.